Música Bueno, Salsero, Isabela, ¿dónde están esos callitos? Estamos encendidos, se formó la rumba No se está pasando, que todo es al revés Que tú ya no me besaste todo ayer Quiero verte en la playa, no me dejes de amarte Algo entre nosotros todo a pie Ay, no culpes a la noche No culpes a la playa No culpes a la lluvia Diría que no me amas Ay, no culpes a la noche No culpes a la playa No culpes a la lluvia Diría que no me amas No voy a dejar disculpas